El Tren Maya es uno de los proyectos prioritarios del actual gobierno de México, por ser estratégico y con gran beneficio económico que traerá para el sureste del país, así que se espera inaugurarse en diciembre del 2023. La obra fue planeado como un proyecto integral, ya que no solo incluye la construcción de 1.554 kilómetros de vía ferroviaria con 20 estaciones y 14 paraderos a lo largo de 40 municipios de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, sino también contempla obras complementarias para mejorar la infraestructura pública en beneficios de los habitantes de la región. Estos se componen de 367 obras y acciones sociales, como calles, caminos, espacios recreativos, red eléctrica, aulas escolares, instalaciones culturales, infraestructura hidráulica, casas de salud, rehabilitación de clínicas y conectividad con internet. Asimismo se construyeron nuevas carreteras y se reconfiguraron las vías de conexión, para que exista una mejor conectividad en los diferentes tipos de transporte en la región y mantener una buena operación del Tren Maya, entre los que destacan 1.197 obras de drenaje transversal, 541 cruces inferiores y 200 cruces superiores. También se construyen más de 100 kilómetros de viaductos, 4 puentes y 464 pasos de fauna, siendo este último lo que permite a los animales cruzar las autopistas y líneas férreas, los cuales son acondicionados con vegetación para seguir conectando sus hábitats a pesar de la vía. De acuerdo con el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May Rodríguez, el Tren Maya reporta un avance general de más del 80%, siendo los tramos 1, 2 y 4 los que están a punto de terminar el montaje de sus vías férreas y en el caso del tramo 3 ya concluyó la instalación de sus vías. En cuanto a la infraestructura de las estaciones, paraderos, viaductos, pasos de fauna y catenaria, entre otras obras generales, se lleva un avance de más del 90%, quiere decir que desde Palenque hasta Cancún está prácticamente concluido para iniciar las pruebas dinámicas de los trenes. Sin embargo en la ruta que están a cargo en su mayoría por la Secretaría de la Defensa Nacional, que son los tramos 5, 6 y 7 reportan un avance general de más del 30%, motivo por el cual se está acelerando la construcción al tener varios frentes de trabajo con cerca de 40.000 trabajadores distribuidos en los diferentes tramos que va desde Cancún hasta Escárcega. A pesar del retraso, con el acercamiento del inicio de operaciones del Tren Maya, los trenes 1 y 2 están en periodo de pruebas en el taller y cochera de Cancún, siendo el tren estándar de cuatro coches quien comenzó sus pruebas dinámicas en el tramo 4 que va de Isamal Yucatán a Cancún Quintana Roo. De acuerdo con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, realizará el primero de septiembre su quinto informe de gobierno en Campeche y hará el primer recorrido de supervisión que viajará desde la estación Campeche hasta llegar a Cancún Quintana Roo, correspondientes a los tramos 2, 3 y 4 del Tren Maya, posteriormente supervisar los tramos 5, 6 y 7. Cabe mencionar que serán 42 trenes con 219 vagones que viajarán por la ruta del Tren Maya, con tres tipos de servicio que son estándar, restaurante y de hospedaje, los trenes serán cortos de 4 vagones y capacidad para 230 pasajeros con una longitud de 98.5 metros y trenes largos de 7 vagones para 450 pasajeros con 169 metros de longitud. Vamos a tener el informe por primera vez en Campeche, en el estado de Campeche, porque es de los estados más olvidados y queremos hacerlo ahí en Campeche. El informe el día primero en la mañana, por la tarde se va a entregar al Congreso, lo va a ir a entregar la secretaria de Gobernación. El informe y todos los anexos y yo voy a informar el viernes primero de septiembre en Campeche a las 10 de la mañana. Ya de ahí, bueno, se termina la ceremonia y vamos a llevar a cabo nuestra supervisión que hacemos cada 15 días, como corresponde, y no podemos perder tiempo. Ahí nos vamos a subir al tren. Va a ser supervisión. No, no vamos a llevar a invitados. Pues vamos a estar los que siempre vamos a la supervisión con las empresas. No. Sí, pero estamos pensando mejor hacer la supervisión. Vamos a ir con los dueños de las empresas, para reafirmar compromisos. Van a ir los directivos de Carso, porque es un tramo que tiene que ver con Carso, que vamos a recorrer, de Campeche a Mérida, también del Grupo Indy. Hay un libramiento y la estación de Campeche, que está a cargo del Grupo Motangil. Y otro tramo de Isamal a Cancún, que está a cargo de ICA. Van a ir los directivos de estas empresas. Y los ingenieros que están a cargo del proyecto. Diego, que siempre va. La gobernadora de Campeche, el gobernador de Yucatán, y la gobernadora de Quintana Roo. Siempre vamos a hacer esta gira. Y va a ser de Campeche a Mérida, y de Mérida a Cancún. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.